Hoy es 2 de octubre y aquí en México es muy conocida la frase, 2 de octubre no se olvida. Claro, porque este día se conmemora la matanza de estudiantes que se hiciera ya por el año 68. 2 de octubre nunca se olvidará en la memoria colectiva. Pero este mismo día, nosotros los católicos celebramos otro misterio de fe que tristemente ya muchos, incluso creyentes, hemos olvidado, hemos dejado por ahí en el baúl de los recuerdos de nuestra infancia. Hoy es día de los santos ángeles custodios, lo que de niños nos enseñaban como el angelito de la guarda. Que bueno, ya conforme crecimos, muchos pasaron a creer que el angelito de la guarda era algo así como el coco, como el ratón de los dientes. Entonces, de esos cuentos que nos inventaban nuestros padres, en este caso para ponernos un amigo imaginario, al que siempre nos encomendáramos, que siempre nos iba a estar checando si hacíamos travesuras y que nos iba a cuidar en las noches para que no nos diera miedo a dormir solos y para que nos acompañara en nuestros trayectos. Al principio, todas las noches, ¿se acuerdan? En nuestra camita juntábamos las manos y rezábamos la oración al ángel de la guarda. ¿Quién de niño no se aprendió esa oración? Pero fuimos creciendo y fuimos dejando atrás todos esos cuentos infantiles. Y bueno, dejamos de creer en cuentos para niños para empezar a creer en cuentos para adultos. Porque de todos modos creemos en algo y muchas veces crecemos según nosotros para madurar, pero dejamos detrás las cosas absurdas para llegar a creer en otras cosas más absurdas. Por ejemplo, hay quien ya deja de creer en el ángel de la guarda, pero pasa a creer ahora en los horóscopos, en que según eso las estrellas, según su posición, regirán nuestro destino. Por ejemplo, pasan a creer en que Dios es una fuerza cósmica que rige el universo y que toda la energía está conectada en nuestro ser y que nosotros somos polvo de estrellas y que con la fuerza de un decreto vas a hacer que el universo conspire a tu favor. Y pasamos a creer en cada cosa. Tal vez volvamos a creer en los ángeles, pero porque ahí en algún grupo esotérico nos dijeron que no, que hay un ángel encargado de cada área de la buena suerte, que es del dinero, que del amor, que de la prosperidad. Y pasamos a llenar de angelitos nuestra casa, pero con ciertas devociones bastante retorcidas y ajenas a nuestra fe católica. ¿En qué momento pasamos a creer que eso de los ángeles era un cuento para niños? Es una verdad de fe, atestiguada tantas veces por la Sagrada Escritura y confirmada por la fe de la Iglesia. Ok, si tú quieres, en ningún lado se especifica que los ángeles sean así, con sus alitas y su aureolita. Sabemos que los ángeles son seres espirituales creados por Dios, muy superiores al hombre, pero que están al servicio de Dios y Dios los pone al servicio de los hombres para guiarlos en los momentos importantes de su vida, para comunicarles mensajes a los hombres de parte de Dios. Y es una verdad de fe que Dios asigna a cada ser humano un ángel que será su ángel guardián, que le orientará en sus decisiones, que lo cuidará en sus caminos, que le inspirará lo que es bueno, el ángel que Dios pone en tu camino para cuidarte. Lo vemos en numerosos episodios de la Sagrada Escritura, la intervención de los ángeles, y no dudemos que, de muchas maneras, tan discretas que no nos damos cuenta y que se las podemos atribuir a muchas otras cosas, pero los ángeles se han hecho presentes en nuestra vida. Y el hecho de que dejemos de invocarlos, incluso que dejemos de creer en ellos, eso no hace que cesen sus funciones. Y bueno, si nosotros nos encomendábamos a ellos de niños, ahora de grandes, ahora que nos vemos expuestos a más tentaciones, a más peligros, ahora que nos volvemos a sentir solos, atribulados, tentados, confundidos, desorientados, ¿crees que ahora no está en vigor nuestra devoción al ángel de la guarda? Quizá sentimos algo muy infantil y fantasioso, pero no, tú como creyente has de considerar esto una verdad de fe que hemos de retomar nuestra devoción al ángel de la guarda. Precisamente ahora, que vuelves a sentirte con una gran necesidad de que Dios guíe tus pasos, de que Dios ilumine estas decisiones difíciles, que el Señor te detenga ante los peligros y las tentaciones que se ponen en tu camino, ¿qué te parece si sacas del baúl de los recuerdos esa oración que te enseñó mamá, que rezaba contigo ahí, junto a tu cama? Y recuerdas, angelito, pues, hola, hace mucho que no hablamos, hace mucho que no te invoco, pero sé que estás aquí, sé que siempre has estado aquí, ahora más que nunca, vuelvo a pedir tu presencia en mi vida. Y por eso le decimos, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Amén. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.